Hola a todos. Este video va a estar un poco diferente porque te voy a hablar de mi condición de salud. Yo tengo una condición que se llama fibromyalgia. Fibromyalgia. Es un poco difícil de decir en español, pero en inglés es fibromyalgia. Fibromyalgia. Sí. Sí, pero es una condición que causa dolor y tengo unos datos en mis notas que encontré por internet. Por internet, sí. Y dice que millones de estadounidenses padecen de esta enfermedad y entre el 75 y el 90% son mujeres, según cálculos de la National Fibromyalgia Association, la Asociación Nacional de Fibromyalgia. Y el dolor es el síntoma más frecuente y crónico de fibromyalgia. Para el resto de este video, me voy a sufrir mucho porque no puedo pronunciar bien. Pero me diagnosticaron en 1929 porque me dolían las piernas mucho y tenía dolor de pecho muy fuerte, pero no vino del corazón. Los músculos del corazón eran los músculos del pecho y el cuello. Entonces, me fui al doctor y me diagnosticaron con esta condición. Y me daban medicina, pero por mí la medicina no sirve bien porque la medicina tiene como, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es side effects. La medicina tiene, la medicina puede causar más problemas que ya no tengo. Entonces, no quería, no quería continuar a tomar esta medicina. La medicina tomé por un año y después quité porque no me gustaba como sentía. Pero ahora mantengo mi salud con una dieta sin gluten y muchas verduras, pero todavía estoy luchando de mejorar y ahora estoy experimentando mucho dolor porque a veces si hago ejercicios o si aumentar mi actividad física puedo experimentar más dolor porque mi cuerpo no adaptar bien. Sí, entonces, tengo que tener cuidado con ejercicios para que no me activa la inflamación y después estará en cama como así con dolor. Pero quería hacer este video porque yo sé que hay muchas personas que están sufriendo con esta condición y su familia no entienden bien que es una condición que causa mucho dolor y es un dolor que no puede describir, que no puede, es un dolor que no puede describir porque es un dolor en todo el cuerpo y no es un lado ni por otro lado, es en todo el cuerpo. Entonces, es una persona que puede sufrir mucho y aunque está teniendo medicación, medicinas. Entonces, sí, quería hacer este video, aunque este tema no está de idiomas, pero es en un idioma que estoy aprendiendo también todavía. Pero, si le gustaría saber más en los comentarios o si está sufriendo de esta condición, poner en los comentarios cómo está esforzando y cuál está haciendo para mejorar su condición o su nivel de, o su, ay, 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 no puedo pensar, su vida, su vida, su, para, para experimentar un, ay, 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 no, no puedo, no puedo captar las palabras, pero no me voy a editar este video. Es, es el primer, es el primer puerba y no me voy a editar. Entonces, lo que, lo que recibas es lo que hago. Pero gracias por ver, gracias a mis suscribedores y gracias por todos los comentarios. Me aprecio mucho y hasta el siguiente video. Gracias.